Aproximadamente hay unas 50 personas que están haciendo fila afuera del Cambódromo, donde está funcionando el Centro Municipal de Prevención y Vacunación del COVID-19 y se está dando preferencia a las personas de la tercera edad como también a las mujeres embarazadas. Empiezan a atender a las 7 de la mañana y en este caso, sí, ya hay pruebas de antígeno nasal. Vamos a preguntarle, ¿cómo están? Buenos días. Empezando a atender y dando preferencia a las personas de riesgo. Sí, a las personas de la tercera edad y personas embarazadas. O sea, primeramente a las personas de riesgo estamos detenidos. ¿Las otras personas? Ahorita van a entrar. Primero empezamos con las personas de riesgo. Y vamos a ir acomodando y de ahí vamos metiendo gente. ¿Cuántos médicos están atendiendo? Cualquier información enseguida va a estar nuestro encargado y les va a dar toda la información que necesiten. ¿Y cuántas pruebas se está realizando? Por eso le digo, cualquier información está nuestro encargado y les va a dar toda la información que necesiten. Esta pregunta la hago, Fernando, porque al principio estas pruebas masivas empezaron con 120 médicos, 5.000 pruebas se realizaban al día. Y sería bueno conocer si se mantiene ese tipo de datos o ese tipo de información. Vamos a hablar con la gente que está haciendo fila. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De qué barrio, de qué zona vienen? De aquí, de los Tapanillos. ¿A qué hora viene? A las 5. ¿Sí viene? ¿Usted tiene síntomas o ha tenido contacto con algún positivo y ha venido a salir de dudas? No, va a salir de dudas. Nada más. A las 5 de mañana viene. Muy bien. Vamos a tratar de conversar con una persona más. Señora, ¿cómo está? Buenos días, si nos permite consultarle. ¿De qué barrio viene? ¿De qué zona viene? De la Luján. De las cabañas. ¿De las cabañas? Sí. ¿Tiene síntomas? No, nada, solo con una sociedad, no. Quiero saber el resultado. Muy bien. Hay otras personas que vienen para cumplir con este documento, dado que en sus fuentes de trabajo o en los viajes les exigen el certificado de pruebas de antígeno, por lo cual también tienen que hacer esta fila. Bien, Joaquín, te quiero agradecer esa información que la verdad un poco nos preocupa, el saber que se acaban las pruebas de antígeno nasal. ¿Alrededor de cuántas personas más o menos puedes contabilizar así a lo rápido, Joaquín? Bueno, vemos jóvenes, vemos adultos, vemos personas de la tercera edad que ya ingresaron. También hay niños ahí, madres que han venido con sus niños. Aproximadamente, hace unos minutos, podíamos apreciar como unas 50 personas y claro, que a medida que van pasando los minutos van aumentando también la fila y van llegando más ciudadanos. Y luego después de hacer, al hacerlos ingresar, pues entran a este sector donde nos encontramos. Aquí les piden que se sienten y esperan su turno para que puedan pasar por la prueba de antígeno nasal que dura unos 10 minutos. Y posteriormente se conoce si salen positivos o si salen negativos. Doctora, después de que se conozca el resultado, si sale positivo, ¿qué sucede? Se realiza una consulta médica. ¿Aquí mismo o se los deriva en el... Aquí, posteriormente, a su centro de salud. ¿Vienen de referencia de centros de salud hasta el Cambodromo? En algunos casos sí, la mayoría son particulares que las empresas les están pidiendo como requisito. ¿Hay pruebas para hoy día? Sí. ¿No es suficiente? Eso estamos en este momento viendo. ¿Es que hay la posibilidad? Tenemos. Bueno, Fernando, eso es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana. ¿Cómo podemos informarle a esta hora de la mañana? ¿Cómo podemos informarle a la mañana? ¿Cómo podemos informarle a esta hora? Que si va a tomar esta hora de la mañana, ¿cómo podemos informarle a la mañana? Gracias.